Carloselrancherito.com Walter P.P.K. ¿Se ve? Sí. Pistola a guardar. ¿Se ve? Se ve así como... Sí, sí. ¿Puedo grabarlo? Ya. Vamos, que ahorita por todo lo que bajamos... Estamos como acelerados, ¿verdad? Estamos como acelerados, sí. Ya se acabaron ahí. Quiero ver algo... Bueno, quería ver algo. Quería abrirla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, es porque tiene que darle fuerte. Porque es el seguro que a veces está martillado, ¿no? Ya. 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 Espérate. Déjame ver más cerca. Modelo P.P.K. Walter. Ahí está, ya. Oye, patea bonito y se turde. Sí. Sí, hija, fuerte. Sí. Sí, kinda